¿Y qué tal? Un rico jugo de esta rica fruta tropical. Estamos hablando de una fruta que abunda en cualquier parte del mundo. Una verdadera delicia, sin duda me refiero a la tuna. Y es lo que vamos a preparar, una rica agüita fresca de tuna, el cual se los recomendamos mucho. Sin más, amigos y amigas, les damos la más cordial de las bienvenidas a las recetas fáciles del amigazo y la chiquirrina. ¡Comenzamos! Bien, amigazo, aquí ya tenemos nuestras tunas. Y a continuación, pues ya viene lo bueno. Las voy a pelar. Caray, chiquirrina, no te vayas a cortar. No, amigazo. El cuchillo se ve bastante filoso. Más miedo le tengo a las espinas, amigazo, que ya las lavé, pero pues se le puede quedar una espinita. ¿Cuánta razón la chiquirrina? Como siempre, pues de igual forma, hay que tomar en cuenta que la chiquirrina, pues es una gran experta. Así que bueno, pues de esta forma, pues es como van quedando nuestras ricas tunas. Nuestra rica fruta tropical, chiquirrina. Así es, amigazo, esta fruta es muy rica, deliciosa y dulcecita. Así es como dijo la chiquirrina, amigazo, se antoja una agüita fresca de tuna. Y cómo no, pues no hay que quedarse con las ganas, chiquirrina. Como dicen por ahí, hoy estamos vivos, mañana quién sabe. ¿O no es así, chiquirrina? Claro que sí, amigazo, hay que aprovechar ahorita que es la temporada de tunas. Y bueno, la chiquirrina invita y por lo tanto, pues nosotros no nos hacemos del rogar. Primero se pelaron y ya después se pasan a picar. Así es, hay que picarlas para que se muelan bien, porque enteras no, las hacemos así en trocitos. Así, desde luego que esto se pasará a licuar. Al ladito, pues ya se aprecia nuestra licuadora. Ahí está, de los económicos. Como dijo la chiquirrina la vez pasada, de las licuadoras chafas. Pero bien que funcionan, chiquirrina. Así es, chiquirrina, lo importante aquí es que funciona. Así es, amigazo, esta licuadora, mientras funcione, yo la quiero mucho. Ya está viejita, pero funciona bien. Perfecto, chiquirrina. Bueno, pues ahora sí, nos pasamos, nos pasamos de este lado. En donde, bueno, pues ya se aprecian nuestras tunas ya bien picaditos. Ahora sí, viene el siguiente paso, chiquirrina. Así es, las voy a pasar a licuar. Adelante, pues. Así de esta manera, pues es como ya se pasan al vaso de la licuadora. Para posteriormente, chiquirrina, se pasarán a licuar. Así es, amigazo. Le voy a agregar poquita agua. Se le agrega tantita agua. Para que se muelan. Perfecto. Ahora sí, prendemos. Y ya quedó. Esto fue bastante rápido, chiquirrina. Así es, amigazo. Es rápido y sencillo de hacer una agüita. Muy bien, chiquirrina. Ahora sí, pues únicamente se alcanzan a observar las semillitas. Sí, amigazo. Eso no importa. Para eso tengo aquí mi colador. Para colarlo. Muy bien, chiquirrina. Yo lo sabía, yo lo sabía. Así de que, bueno, pues ahora sí. Sí, se pasa a servir. No le puse azúcar, porque la tuna es muy dulce. Y bueno, pues eso también ya dependiendo el gusto de cada quien, chiquirrina. Hay quienes les gusta bastante dulce. Y desde luego que se le puede agregar. Se le puede agregar azúcar. ¿O no es así? Sí, pero este casi es más este, el juguito de la tuna. Así es, de la fruta natural. Pues ahí está. Así de esta manera, así de esta forma, pues es como hemos terminado la preparación de nuestro rico. Jugo de tuna. Juguito, juguito de tuna. Así es, bueno, pues ya lo dijo la experta, la chiquirrina, como siempre, lociéndose con todo lo que da. ¿Chiquirrina? Sí, amigazo, dime. Muchas felicidades, porque de verdad que esto es únicamente el reflejo de que en verdad eres una verdadera experta, chiquirrina. Gracias, gracias, amigazo. Yo lo hago de corazón y con cariño para todos nuestros seguidores y seguidoras. Para mí es un gusto y un verdadero placer. Caray, chiquirrina, gracias, muchas gracias de verdad. Y bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos, ya que nosotros al igual tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. El deber nos llama, el deber nos espera, chiquirrina, pero no sin antes hacerles la invitación. A que se suscriban a nuestro canal, compartan nuestros videos, activen la campanita, denle like. Nosotros se los agradecemos de corazón. De parte del amigazo, gracias, muchas gracias. Y nos tenemos que ir, pero no lo haremos sin antes darle el visto bueno. Así de que, chiquirrina, ahora sí. ¿Qué tal, chiquirrina? ¡Muy dulcecito el jugo de tuna! Exquisito. Así es como debe de ser. Juguito natural de tuna. Ahora ya lo saben, algo verdaderamente fácil y sencillo de hacer. Y bueno, ahora toca el turno del amigazo. Aquí va. Aquí va el famoso amigazo. Chiquirrina. Esto sí, es otro cantar, es otro cantar. Sí es amigazo. Está riquísimo, eh, la verdad. Así de que, amigos y amigas, ahora sí. Yo soy el amigazo. Y yo la chiquirrina. Y nos vemos. Adiós. Hasta pronto. ¡Ja, ja, ja! No, chiquirrina, te luciste. ¡Ja, ja, ja! Buenísimo, buenísimo. Adiós. Subtitulado por Jnkoil